Hey, I hope that you're fine. Espero que estén muy bien. ¿Qué les traigo hoy? Vamos a probar un poco cómo anda su inglés, ¿sí? Bueno, algo muy sencillo. ¿Cómo decimos, por ejemplo, flor en inglés? ¿Se acuerdan? ¿Ya tienen la pronunciación? Flower. Very good. Ok. ¿Y cómo decimos harina en inglés? ¿Ya la tienen? Flower. Flower. ¿Son parecidas? No, no son parecidas. Es la misma pronunciación. So, esto lo puede ayudar a si asocian porque generalmente saben cómo decir flor en inglés, pero no saben cómo decir harina. Entonces, si se acuerdan que la pronunciación de harina es igual que flor, ok, ya saben cómo decirla. So, es flower para ambas. Obviamente se pronuncian iguales, pero no se escriben igual, ok. Ya vimos la escritura de cada una, ok. Se escriben distinto, pero se pronuncian igual. Ok, espero que les haya servido. Bye, bye.